Muy buenas a todos, hoy os hago un vídeo desde Los Ángeles, California y como habéis visto en el título, lo que os voy a enseñar va a ser el Tesla modelo Y para que todos aquellos que tengáis la reserva podéis ver un poquito las diferencias entre el modelo 3 y el modelo Y y las mejoras que Tesla ha introducido en esta versión El nuevo modelo es UV de Tesla, el nuevo modelo SUV, que dentro de poco espero esté en España Este coche lleva vendiéndose aquí en Estados Unidos aproximadamente un año Han vendido ya más de 100.000 unidades y espero que a final de este año 2021 ya llegue al mercado europeo Estéticamente es muy parecido al modelo 3, de hecho comparte un montón de piezas que son exactamente iguales Lo más interesante es que al haber ganado un poco de altura y un poquito de longitud también hemos ganado habitabilidad interior y eso se traduce en tener más espacio en el maletero delantero que se puede ver aquí fácilmente, como se ha ganado un poquito de espacio Por supuesto mucho más espacio para los ocupantes El techo ha llegado ya a un metro sesenta aproximadamente de alto y dentro ya no tenemos esa viga central, ese travesaño que en el Model 3 nos quita un poquito de habitabilidad y un poquito de visión desde las plazas traseras Bueno, aquí podéis apreciar la diferencia de tamaño entre un Tesla Model 3 y un Tesla Model Y Este ya es un vehículo de cinco puertas El portón trasero se abre desde aquí y nos da una amplitud y un acceso al maletero Cómodo, versátil y muy práctico para cualquier persona que quiera meter una bici o objetos grandes, una tala de sur, lo que queráis Este es el modelo Y, el Tesla Model Y en primicia para vosotros desde Santa Mónica, California Es la versión de cinco asientos, pero es un coche suficientemente grande como para, dice Tesla, poner aquí otra fila de dos asientos Es una opción que cuesta aproximadamente aquí unos 3.000 dólares como extra No tengo yo muy claro el espacio real que puedan tener estos asientos No he visto por aquí ninguno con esa opción Todos los que tienen aquí son Teslas Model Y de cinco asientos Pero realmente el maletero es gigante Es una de las mejoras que os puedo contar, sobre todo del Tesla Y con respecto al Tesla 3 Que no tenemos suficiente espacio con el maletero tan grande, no hay ningún problema Tenemos aquí unos botoncitos No sé si con los reflejos lo vais a ver Y al darle a estos botoncitos Pues abatimos los asientos desde aquí El de la derecha y aquí la fila central Y se convierte esto prácticamente en una furgoneta gigante Con aproximadamente casi, yo diría que aquí tenemos casi 1.80m de longitud Para la capacidad de carga de, vamos, he leído por ahí que son 1.800 litros Una barbaridad Vamos, hay espacio más que de sobra La anchura de la boca del maletero es un metro Y tenemos un fondo hasta los asientos de otro metro, un metro de 10 más o menos Es una superficie bastante interesante Una capacidad de carga bastante interesante Además de este maletero de metro de anchura por metro de 10 de longitud Sabéis que aquí debajo tenemos otro compartimento Donde podemos dejar incluso una maleta trolley de viaje pequeña Los cables de carga o lo que necesitemos Es bastante más profundo que el del Model 3 Y le da todavía más capacidad de carga El cierre y la apertura son eléctricos Como podéis ver Estos son los asientos traseros del Model Y Además de tener más espacio para ir más cómodos Más espacio para los pies Y bueno, en general más espacio también para la cabeza Una cosa interesante es que son regulables La inclinación del respaldo regulable Tampoco demasiado Pero pues podemos ajustarlo al ángulo que nos apetezca Para ir más cómodamente El reposacabezas central es abatible en este caso Se puede esconder Hay hueco más que de sobra para 5 ocupantes 3 personas aquí cómodamente El espacio para la cabeza Ha ganado muchísimo Sobre todo porque además de ser más alto Que el coche ya llega a una altura de 1,60m El techo ya no tiene la viga central Tan típica del Tesla 3 Y este Tesla Y Ya dispone de ese techo completo acristalado Sin viga central Las sensaciones de amplitud, de espacio Bastante desahogado Y muy cómodo La sensación que da es de Estar en un coche que está prácticamente Habría que ver este techo también En las condiciones de calor y sol Que tenemos en España En verano Porque es una cosa que se echa bastante en falta En este tipo de vehículos Y es una pequeña cortinilla O algo que proteja del sol Cuando sea necesario Me han dicho que la protección Antirradiación Antirrayos ultravioleta Etcétera Infrarroja es muy buena El tintado es muy bueno Lo que tú quieras Pero en España hace mucho calor Hace mucho sol Y una cosa interesante en este coche Que creo que es un defecto Es que no tenga la opción siquiera De poder instalar Una cortinilla O un parasol Directamente de fábrica Como tienen sus rivales En este caso El Volkswagen ID.4 En su versión del techo de cristal Sí que tiene una cortinilla Que tapa todo este techo En caso de necesidad El espacio es un poquito más amplio Ahí se nota Hay más espacio para los pies Es como más alto El techo es como más desahogado El Tesla 3 al sentarte Da una sensación un poco De estar un poco ahí Enclaustrado Pero esta es la sensación Es como de mucho más espacio Mucho más desahogado Y mucho más habitable Esta que tenemos aquí Es la versión Performance Del modelo Y Que nos ofrece aproximadamente Unos 480 kilómetros de autonomía Con una velocidad máxima De 241 kilómetros por hora Dice Tesla Que este coche acelera De 0 a 100 En 3,7 segundos Y como todos los modelos Performance Además de las ruedas más anchas Las llantas específicas Dispone del spoiler trasero Y el resto más o menos Es exactamente igual Las pinzas de los frenos En color rojo Llanta de 21 pulgadas Estas son las de 20 pulgadas Las que tenemos aquí En el de color negro Son las que llaman Gemini Que son de 19 Con un tapa cubos de plástico Que se puede quitar Y las que están allá Son las del Performance En 21 pulgadas Es la que llaman Gemini Que es la que monta El Long Range Esto es un tapa cubos De plástico Que se puede quitar Sería equivalente A la Aerowheel Que monta el Tesla 3 Pero en este caso Como podéis apreciar El diseño es un poquito más bonito Un poquito más elegante Y bueno No la puedo quitar Pero debajo hay una llanta de aleación Que también tiene un diseño bastante aceptable En este caso Esta es la de 19 pulgadas Que viene de serie Con la versión de largo alcance Y aquí A mi izquierda Podéis apreciar La llanta de 21 pulgadas Que equipa La versión de 21 pulgadas Tienen un problemilla Y es que van bastante Los bordillos de las aceras Van bastante cerca De la llanta Con lo cual Es bastante fácil Que suceda esto Pero bueno Pues aquí lo tenéis El Tesla modelo Y